Buenas noches acá en el Cultural Roots Ya estamos preparados para recibir a Pablito Molina esta noche Una vez más acá en su casa, Cultural Roots ¿Qué tenemos para que Pablito Molina esté con todo esta noche? ¿Qué tiene para Pablito Molina esta noche? ¡Pablito! ¡No��os! ¡Ninguno creía! ¡No! ¡Ahora es un hermano! ¡Ahora es un mismo! Ahora nosotros necesitamos a alguien más ¡Un bueno! Trataremos de ser amigos Cada hombre con tu hermano Cada hombre con tu amigo Tú no puedes vivir en este mundo Solo por ti mismo No, no, no puedes hacerlo solo Y no más que ganas a darte que Puedes hacerlo por ti mismo Más tarde, te voy a buscar Más tarde, te voy a buscar a alguien más Un hombre sube a la vista Un hombre debe estar solo Y cada hombre sube a la vista Más tarde, te voy a buscar a alguien más Más tarde, te voy a buscar a alguien más No puedes vivir en este mundo Solo por ti mismo No, no, no puedes hacerlo solo Y no más que ganas a darte que Puedes hacerlo por ti mismo Pasarte bien, te levantar, te gustar, te vas a necesitar Cada día en paz Ningún hombre sube a la vista Ningún hombre debe estar solo Y cada hombre sube a la vista Y cada hombre sube a la vista Y cada hombre sube a la vista Cada hombre sube a la vista ¡Siguen y sin! Buenas noches, México!